La línea de cada equipo, es decir, un equipo tendrá aquí una línea de defensores, no, nosotros vamos a ir, aquí, antes, y aquí va a ir a tener la línea de defensores, un equipo, y otro equipo, y otro, para allá. ¿La entendemos? Ahora, ¿cómo se golpea el balón? ¿Cuándo se golpea? ¿Con el pie o con las manos? No, aquí hay enganchado, digo. La línea de defensores, está en su línea, esa línea no puede salir, y la línea atacante está en su línea, y esa línea no puede salir. Para conseguir, ¿cómo? ¿Qué hay que conseguir? Porque el balón sobrepase, que si sale de esta, no debe salir. Esa línea, hay de equipo, y el equipo, y el equipo, y el equipo, y el equipo. ¿Hay coltero? No, no hay coltero, es toda la línea que tiene que ser repasada. Pero, pero, ¿cómo se golpea el balón? Hombre, al empezar de la terapia, ¿qué va a conseguir? No, no hay coltero, 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 no hay coltero. ¡Gracias!